Por fin llegaste al lugar correcto, o mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a DescargaCultura.unam Juliana González tiene una amplia formación humanística en filosofía, literatura, psicología, teatro e historia. Se dedica principalmente a la cátedra, pero también imparte conferencias y ha escrito diversos libros y textos especializados sobre ética, genoma, dignidad humana, naturaleza, entre otros. En el capítulo de hoy compartimos la ponencia Naturaleza humana y libertad, impartida por Juliana González en el encuentro Conecta, Campus del Pensamiento en 2013. Quédate y reflexiona sobre este tema. El tema que yo he escogido desde la perspectiva filosófica es hablar de la naturaleza humana y la libertad. Y lo que tendría yo que empezar por señalar es que nos encontramos siempre con la palabra naturaleza. ¿Qué quiere decir naturaleza? Y naturaleza nos remite a dos ideas distintas. Por un lado, naturaleza pues es la vida, naturaleza es la materia, naturaleza es la realidad como tal. Pero por otro lado, cuando decimos la naturaleza humana, la naturaleza del arte indígena, lo que sea, estamos pensando en algo que tiene más bien que ver con aquello que es lo esencial, lo que define el caso de la naturaleza humana, lo que nos hace ser humanos. Entonces, desde esta perspectiva es importante mantener esa doble significación porque es muy significativo el hecho de que la doble significación se ha mantenido o se mantuvo durante muchísimo tiempo y todavía en varios rescoldos de nuestra propia vida contemporánea como una dualidad dicotómica excluyente. La naturaleza vital, la naturaleza material, no es la naturaleza propiamente esencial tratándose del ser humano. Entonces, cuando preguntamos qué es la naturaleza humana, a lo largo de los siglos hemos creído, hemos pensado que la naturaleza humana está en eso que llamamos alma, espíritu y concretamente en la libertad. Pero entonces, la naturaleza esencial y la naturaleza vital son contrarias. Esto ha venido creyendo la humanidad a lo largo de muchísimo tiempo, de siglos. Y repito, todavía hay quienes siguen manteniendo esta dicotomía, esta dualidad. Sin embargo, creo que de las cosas más significativas que han pasado en nuestro propio tiempo ha sido justamente la revolución ya desde el Renacimiento que tenemos en cuanto a la necesidad de ir a conocer esa naturaleza natural que estuvo condenada durante mucho tiempo y que tenemos ahora, a partir del nacimiento de las nuevas ciencias, etcétera, la necesidad de conocer, de penetrar, de poder encontrar el significado de esto que antes era lo menos importante porque la verdadera naturaleza sería la espiritual, la que no está incluso en este mundo, sino que trasciende según las concepciones religiosas, pero no sólo las concepciones religiosas, también las concepciones filosóficas, lo que había predominado o ha estado tendiendo a predominar a lo largo de nuestra historia es la división, la separación. Pero con el nuevo saber científico, con esta vocación de tratar de desentrañar este mundo carnal, este mundo somático, este mundo de nuestra propia vitalidad, empieza a ocurrir que nos damos cuenta poco a poco, a través del conocimiento científico sobre todo, que esta naturaleza tiene una razón de ser que es infinitamente rica, extraordinaria y que debemos despejar. Entonces viene todo el auge de las ciencias naturales, la física por un lado, con todas sus variantes, y sobre todo la biología. El aspecto biológico, las ciencias de la vida van a tener una extraordinaria capacidad de revolucionar nuestra concepción de lo que somos como humanos, de lo que es la naturaleza también en su totalidad, y de lo que es la naturaleza viva y material de la que estamos constituidos. Entonces, con el proceso y el progreso mismo de las ciencias de la vida, y sobre todo dentro de nuestro propio tiempo ya contemporáneamente, desde el siglo pasado, y lo que va de este siglo, se han dado las tres grandes revoluciones que están íntimamente ligadas entre sí y que los filósofos mismos no podemos pasar por alto, que tenemos que ir a ellas, en este sentido, la filosofía tiene que acercarse a la biología en particular y empezar a leer de otro modo, quizás, lo que es la naturaleza humana. En el momento en el que nos acercamos a la revolución primero de la teoría de la evolución desde Darwin y toda la renovación que Darwin cosa a lo largo de lo que es el siglo XX y hasta la actualidad, empezamos a sentir que la humanidad no es una naturaleza cortada, separada del resto de los seres vivos, sino al contrario, que hay una continuidad de la vida sin quiebres, sin vacíos, sin hiatos, desde la primitiva bacteria hasta el Homo sapiens. El Homo sapiens, entonces, forma parte del continuo y del todo de la vida, de ningún modo es este centro del universo separado, antifisis, como dijeron algunos, que no tiene que ver con el resto de los seres vivos, sino al contrario, somos un simio más, un poquito más elaborado, pero somos un simio más y tenemos que reconocernos en nuestra condición vital, que quiere decir formamos parte de este proceso magno, extraordinario, que es la evolución de la vida. Por un lado. Por otro lado, la otra gran revolución, que es la genómica, como dicen los propios científicos, resulta que vamos a descubrir el secreto de la vida o hemos descubierto el secreto de la vida. Tiene todo un proceso extraordinario, verdaderamente fantástico, y aquí estoy hablando, como filósofo otra vez, en lo que nos deja de pasmo verdadero, de asombro, la maravilla de lo que se ha descubierto por las vías científicas. En el caso de la genómica, ese secreto de la vida, de pronto está puesto en el micro universo de las células humanas y no humanas. Todo lo vivo, en su constitución celular, está hecho de un extrañísimo ácido. O sea, de algo que es materia físico-química, que forma dentro de cada célula un hilo enorme que se llama DNA, que es el ácido desóxido ribonucleico, y resulta que ahora, si antes éramos simios, ahora tenemos que reconocer que somos ácidos. Igual que cualquier bacteria, parecería que estamos siendo humillados, como dijo un día Sigmund Freud. La ciencia está humillando esta condición humana, y resulta que simios, y ahora ácido, un determinado ácido químico, que se construye en una doble hélice, etcétera, todo esto estaría sobre la base de que la humanidad y la naturaleza humana, en su aspecto esencial, no es distinto a su aspecto natural. Naturaleza como naturaleza material, vital, etcétera, y naturaleza esencial, se empiezan a identificar. Resulta que nuestra naturaleza ya no es ese corte, esta dicotomía, esta alma, este espíritu, esta libertad pura que está en otro mundo, sino resulta que está en mis células, o está en mi pertenencia al reino animal, al reino vegetal, al reino de la vida en su totalidad. Para terminar con este proceso absolutamente extraordinario, para el cual faltan adjetivos calificativos, está el hecho de que la evolución y la propia constitución genómica es capaz de crear algo, en particular para el humano, definitivo, que se llama cerebro. El cerebro, en este, ya la célula, ya la vida evolutiva, y ahora en ese órgano absolutamente innombrable, por su infinita perfección, en más de un sentido, cuantitativamente, el cerebro, particularmente, repito, el humano, pero seguimos siendo simios, también el cerebro de los animales más y menos cercanos con su universo cerebral. Pero me voy al cerebro humano, que es, sin duda, dentro del proceso de la evolución y dentro de la propia configuración genómica, el genoma, se dice, delegó en el cerebro humano la posibilidad de hacer experiencia. Entonces, resulta que es nuestro cerebro, en esto que es nuestras células, nuestro cerebro, en donde empieza a identificarse la verdadera esencia del hombre. Y entonces, ¿qué significa esto? Porque tanto la evolución, como la genómica, como la propia neurociencia, están regidas por leyes deterministas, fatales, inalterables. Entonces, son las leyes de la naturaleza. Esas leyes de la naturaleza tienen un carácter determinista. Y entonces, ¿dónde quedó el alma? ¿Dónde queda la libertad? Cuando nos identificamos justamente con esta condición material y esta condición esencialmente determinista, que es nuestra naturaleza corpórea, terrenal, vital. ¿Dónde está? Pues está allí mismo, empiezan a decir. Por un lado, una tendencia a reducir todo al cerebro o al genoma o a la propia evolución y no pensar que fuéramos algo diferente. Pero en el propio progreso de las ciencias, en todo lo que va ocurriendo después, resulta que, más allá de reduccionismos, esta condición material, vital, biológica que es el ser humano, esta naturaleza nuestra, lleva en sí misma la posibilidad de la apertura al mundo, de hacer experiencia, de conciencia y de todas las facultades que antes se había pensado estaban en el alma inmortal, fuera. En el cuerpo mismo empieza a aparecer el alma. Y esa alma, con los atributos de la conciencia, de la capacidad de prever, de memoria, de todo esto, esta alma está en el cuerpo y, en realidad, ya no hay dualismos ni debe haber monismos, sino concepciones, que es lo que se está buscando por todos lados y tratando de definir por todos lados cómo es posible que seamos uno doble. Había dicho Spinoza, un filósofo fundamental, que, de hecho, no hay más que una sola sustancia, con dos modos distintos de manifestarse. Entonces, estamos reencontrando el alma, la libertad dentro de nuestro propio ser determinado. ¿Cómo entonces? ¿Qué es la libertad? No puede ser algo absoluto ya, como se creyó, como tampoco es absoluto el determinismo. Entonces, se produce la necesidad de que pensemos de una forma diferente, incluyente, dialéctica, se dice en filosofía, una armonía de los contrarios que me permite entender que la libertad versa sobre los determinismos y que los determinismos no son tampoco absolutos y absolutamente cerrados. Entonces, empieza a darse la esperanza, la posibilidad de entender de otro modo la ética, de entender de otro modo la libertad y que dentro de esta concepción podamos sentir que es la vida misma, que la vida, la materia, el cuerpo, la terrenalidad humana, no es el mundo demonio y carne, como se dijo alguna vez, sino al contrario. Es nuestra propia vida, es una reconciliación con la vida material, corporal, lo que nos es fundamental. Pero en la medida misma en que reconozcamos que en esta vida material, que en esta realidad corpórea que somos, tanto por la maravilla del cerebro, la maravilla de nuestro genoma y la maravilla de nuestra especie, Homo sapiens, que un día bajó de los árboles, se levantó y caminó por el universo planetario, este ser, el ser humano, tiene una dignidad, tiene una excelencia que le viene de la vida misma. Se trata de no renegar ya de la existencia actual, espacio-temporal, sino al contrario, que seamos capaces de sentir cómo nuestra libertad está en nuestra condición actual, vital, material, que no tenemos que irnos a otro mundo, que no tenemos que morir para ser libres, que no tenemos tampoco, como decía, por ejemplo, Marx, que esperar derramar sangre para algún día encontrar la libertad. La libertad está aquí y la clave más importante estaría en que reconozcamos que no sólo el mal viene de la tierra, que viene el bien y algo que todavía me parece más significativo y con lo cual quisiera terminar, que es que el mal es radical y tenemos que entender que el mal también está en nosotros y la libertad es justamente la comprensión, el saber de nuestro mal, pero saber de nuestro bien al mismo tiempo y si el mal es radical, el bien, dirán algunos autores, el bien es originario y ser originario es más importante que ser radical. Y vuelvo a citar a Spinoza, el impulso primero de la vida es que lo que es tiende a perseverar en el ser, que el ser, el sí a la vida, diría Nietzsche, es más importante, más originario que el mal y que el no ser y que el vacío. Sobre estas bases tenemos la posibilidad de abrir un horizonte distinto para un reencuentro verdaderamente decisivo de los valores humanos, de eso que algún día se llamó los trascendentales del ser, que es el bien, la verdad, la justicia, los valores están en este mundo y de nosotros depende, como diría Aristóteles, el sí o el no. En nosotros está el poder de actuar o de no actuar. En nosotros está el poder de decir sí a la vida. Todas las reflexiones que hace aquí Juliana González son con el fin de conocer en dónde radican las posibilidades de desarrollar la conciencia y ejercer nuestra libertad. ¿A ti qué te pareció? ¿Qué impresiones te deja? Escribe tus comentarios en redes sociales o en descargacultura.unam.mx puedes dejarnos alguna nota en el libro de visitas. El próximo episodio estaremos escuchando una pieza icónica en la cultura mexicana. Muchos han dicho que podría ser considerado como el segundo himno nacional. Acompáñanos en la siguiente entrega y entérate de qué obra estamos hablando. Mi nombre es Paola Hernández. Fue un placer guiarte en este recorrido. ¡Gracias!